No quiero ya El día que yo me muera que me pongan un sombrero Si acaso en la carretera me agarra algún aguacero No quiero ya No quiero ya No quiero ya Y cuando me muera yo no quiero ya Si yo soy como el canderejo que no necesita borrar Que no le da más a borrar y se le anuda el pellejo No quiero hipocresía No quiero ya Y cuando me muera yo no quiero ya Soy hijo de Sibona y Tiana No quiero ya Oye yo no me quiero es que baile todo mi pala No quiero ya No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero que nadie sufra tu vez No quiero ya Y que los talleres se ponen el becube No quiero ya Que todo baile, que todo goce te esbruto No quiero ya Oye y que la mami no viste atrás de tu No quiero ya Y yo no quiero que nadie sufra por mí No quiero ya Y que en la perra se come el brócoli No quiero ya Mira después no diga que bueno era él Y que chévere era Andy Hay idea de eso Hipócrita Lo que se murió Lo que se murió Que sí Hay idea de eso No quiero ya Lo que se murió Todo lo que quieras y no traigas flores Mira la rumba, pasa puestos Báilala, bailala, bailala Pasa a brancada Dora de se forrar Todo va a ir con Todo va a ir en el cuento que quiera Yo no quiero que nadie, nadie, nadie llore Que se meta todo lo que quieras Y no traigas flores No quiero ya No quiero que nadie sufra No quiero ya Y que en la pena se vuelva a huar No quiero ya Oye Mira como se vea llorando El izquierdo de negro se va a salir por la noche Mira eso Hipócrita bendito El izquierdo de negro se va a salir por la noche Y que en la pena se va a salir por la noche Y que en la pena se va a salir por la noche Y que en la pena se va a salir por la noche Y que en la pena se va a salir por la noche Y que en la pena se va a salir por la noche Y que en la pena se va a salir por la noche Y que en la pena se va a salir por la noche Y que en la pena se va a salir por la noche Gracias.